Japón movilizó el lunes médicos y enfermeras militares para vacunar a personas mayores en Tokio y Osaka, en un desesperado intento del gobierno de acelerar su campaña de vacunación y frenar los contagios de coronavirus apenas dos meses antes de celebrar los Juegos Olímpicos. El primer ministro Yoshihide Suga está decidido a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio tras un aplazamiento de un año y ha hecho la ambiciosa promesa de terminar de vacunar a los 36 millones de ancianos del país para finales de julio, pese al escepticismo de que sea posible. Las preocupaciones sobre la seguridad pública mientras muchos japoneses siguen sin vacunar han provocado crecientes protestas y peticiones de que se cancelen los Juegos, que comenzarían el 23 de julio. Si el 80 o 90% de la población se vacuna, pienso que podríamos tener las olimpiadas sin problema, dijo este trabajador. Acelerar la vacunación nos hará sentirnos más seguros porque afecta nuestra vida social y la economía. En los dos centros de vacunación masiva operados por las fuerzas japonesas de autodefensa, el objetivo es inocular hasta 10.000 personas al día en Tokio y otras 5.000 diarias en Osaka durante los próximos tres meses. Otras localidades tenían previsto abrir esta semana sus propios centros de vacunación. El gobierno de Suga no ha condicionado los Juegos a la campaña de vacunación. Rosalba Ruiz, Associated Press.